Déjame descansar ¿Tú qué opinas? Acabamos Esas rosas que ves Esas rosas que ves Esparcidas a tu paso Soy la rosa de mi amor Pero no cabe en mis manos Y salas con elegancia Así podrás sentir Que el mundo entero se abre Para que puedas partir Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre la rosa Que así haremos el amor Y si no te puedes ir Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre la rosa Y así haremos el amor Y nuestros cuerpos serán El perfume de la rosa Y nuestras almas serán La celtina de la rosa Y nuestras almas serán Las espinas De la rosa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!